MESA DE ENERGÍA Trabajando mancomunadamente Para resolver el problema Que hay tan grave Con lo que es el suministro del gas Esa es una guarimba Que estamos combatiendo Vamos a seguirla combatiendo Y este es el inicio, este año arrancamos Trabajando y vamos a consolidar Lo que va a ser la comuna Los espacios comunales El servicio, el trabajo para Darle respuesta al pueblo Es importante que venda el gas aquí Tiene deje en cuando Porque en vez de a los estanteros en el surte Compran de otras partes Entonces cuando llegan a comprarlo Al estantero no No consiguen porque no es que no da basta Y me parece magnífico Este operativo que están formando aquí De la comuna Para el gas, ya que nosotros Tenemos mucha eficiencia del gas Y esto nos parece magnífico Espero que no sea el primer día de hoy Y tampoco sea el último Y así pues lo felicito Por este gran operativo A 5.000 bolívares precios regulados Que aún ahorita en diciembre Yo la pagué a 50.000 bolívares Y por la necesidad Uno tiene que comprarla Pedevesa nos envió un camión Con 151 bombonas Todas están vendidas A un costo de 5 bolívares Sin tener remanencia Para la comuna, para la empresa La comunidad por lo menos está Más tranquila Ya les llegó gas Que tenían bastantes días sin gas Desde el 27 del mes de diciembre No recibían gas Dentro de aquí de la comuna Y en este momento Pues se les está entregando La data que ellos trajeron A su vez Le hago un llamado muy especial Al camarada Stanley Colmenares Gerente de plantas de servigas Que necesitamos En este momento Tengo en la cola 70 bombonas de servigas Y no es posible Porque no las conseguimos Por ningún lado Le agradezco por favor En nombre de la comunidad Que me ubique Los estanteros comunales Y me les envíe el gas O por el contrario Que me mande las 70 bombonas Para ser entregadas mañana Si es posible Lo más tarde De aquí al viernes Estos operativos Van a continuar Hasta tanto Ya se haya formado La EPS De manera normal Que a nosotros Nos entreguen La cantidad de bombonas Que nos van a entregar Para poderlas vender Con normalidad A cada uno Que venga a comprar Para que tengan Escocho En el barrio Para todos los barrios De Caracas Poderarse Escocho Con su comece Claro Escocho